Vea super equipado porque tenemos la misión espectacular y muy complicada a continuación de entrar al putísimo laboratorio. El laboratorio me re costó, principalmente porque me quedé sin recursos, no es que me morí, es que me quedé sin balas y me quedé sin vendas y me tuve que ir dos veces distintas. Entonces, tenemos ahora mismo en el inventario muchas vendas, muchos botiquines, tenemos un par de jeringuillas, tenemos muchísimas balas, tanto de escopeta como de AK-47 que la tenemos retuneada de AK. La escopeta está medio en la jeep, 50% se traba bastante, pero bueno, tenemos comida, tenemos agua, tenemos cigarrillos, tenemos vodka y tenemos una coca. Yo creo que si vamos así, y yo, no tengo la capacidad de hacerme el laboratorio, voy a recagar en todo. Es la una del mediodía, perfecto, es el horario hermoso y perfecto para hacer una run. Vamos a hacer la primera run del día a la zona industrial, no, campamento improvisado, no, sí, al campamento improvisado que es donde está la torre de radio, o sea el laboratorio, claro, es el campamento improvisado. Y vamos a ver si nos podemos pasar el putísimo laboratorio de una vez por todas, que está acá. Y después tenemos que ir para acá. Y de camino pasamos por dos dontiesos y vemos si nos podemos comprar algo para hacer la cocina o la enfermería, porque no hicimos ningún módulo todavía. Hicimos el de inventario, pero tendría que hacer probablemente la enfermería si no tengo que comprar medicina como un boludo. Varios comentarios diciéndome algo que era muy evidente, que tardé en sacar la conclusión, que es que las zonas con muchos vehículos y muchos metales y qué sé yo tienen más radiación. Lo que tiene mucho sentido, si yo me acerco a este auto, voy a tener más radiación que si me quedó en el medio del bosque, en todo el sentido del mundo. Entonces voy a intentar moverme lejos de todo lo que son metales. Por favor, decime que puedo pasar y no se generó un escombro en la puerta del laboratorio. Muchas gracias, Mariano. Ok. Primero que nada, está altísimo el volumen, boludo. ¿Qué me enchufo? ¿Me enchufo en botica? Esto que es botiquín estándar, esto es botiquín improvisado. Salud 40, salud 60. Bueno, me meto este. Bueno, muchachos, deséenme suerte. Visión nocturna y me preparo porque acá hay muchos bichos y encima son arañas. Y si me conocen, saben que si hay algo que odio, son las arañas. Y las casas de apuestos. Ok. Creo que me voy a centrar principalmente en avanzar hacia mi objetivo. Toda esta parte del laboratorio. Toda la parte izquierda del laboratorio no tiene nada. Por acá tampoco. Al final hay un pasillo que va para arriba que es la única parte que no llegué a explorar todavía. Entonces no me voy a detener ni a lutear ni a matar muchos más bichos de los que necesite matar. Voy a echar un vistazo rápido. Joya. O sea que después no me agarren ni me dan sanguchitos. Pero en principio me gustaría ir lo más rápido posible a mi objetivo porque no me gusta una mierda este lugar. No me gusta tener que estar usando la visión nocturna. Porque no soy muchoto. No me gustan las arañas. Ok. No soy muchoto si no dicen nocturno. Las arañas tienen un muy buen loot. Entre los ojos y las telas de arañas acá es bastante platito. El tema es que no estoy acá para hacer platito. Pero si algún día tenemos que farmear unos rublos fáciles y rápidos. Realmente si bien se mueve mucho y son un montón. Estas arañas son muy fáciles de matar. Y dan buen loot. Se vende bien el loot que dan. Así que es un buen plan honestamente venir acá a farmear plata básicamente. Voy a enchufar un botica porque tengo media vida. ¿Ven? Este pasillo ya lo agarramos para... No, este no. Perdón. Este. Este pasillo para arriba directamente. Ok. Perfecto. Parece despejado. Acá bajo. Fuck. 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 Ok. Me quedé justo sin balas. Vuelve a vivir un montón. Mucho más de lo que me esperaba en este momento. Me enchufo un botiquín más. Lo bueno es que estas vendas, las esterilizadas te dan salud. No solo te tienen el sangrado sino que te dan salud. Eso está muy bien la verdad. Este ya es el último... No sé si es el último pasillo. Pero este es el pasillo donde me quedé. Ya acá arriba no sé qué hay. Ojalá sean los documentos. Yo vengo a buscar unos documentos a este lugar. Y ojalá estén ya acá porque no me gustó un choto de este lugar. Tengo una de izquierda. Estos recovecos los tengo que despejar porque es que... Es lo que les digo. Después me hacen sanguchito. Estoy sangrando, de puta madre. Después me hacen sanguchito y no puedo salir. Es la verdad que mejora la visión nocturna. ¿Posta? Uh, eso está bueno. Debería haber las perks realmente. Debo tener alguna ya desbloqueada. Sí, ¿ves? Por ejemplo, esta es subfusil. Pasa, no estoy usando subfusil. Ah, esto. Estoy usando fusil. Entonces acá tengo una perk que es visión prolongada. Cuando cierta es un objetivo sigue siendo visible durante dos segundos más. Después perder la vista. Eso no está mal. Enfoca rápido. Pasa el cursoso a un objetivo para hacer que el punto de mira enfoque más rápido. Eso tampoco está mal. Artista recarga. Uh, recarga rápido no está nada mal. Pulsa dos veces el botón de recargar para acelerar el proceso de las armas con cargador. Sin embargo, debe tener en cuenta que la munición que lloviera en el cargador se perderá. O sea, si yo recargo rápido, recargo más rápido lógicamente. Pero estaría perdiendo las balas que están en el cargador. Franco, tirado improvisado. Me gusta artista de recarga y me gusta enfoque rápido. Pasa, yo soy muy propenso a recargar siempre que, tipo, me faltan tres balas en el cargador y recargo. O sea, a lo mejor esta no me conviene porque voy a perder muchas balas al pedo. Quizás me conviene más enfoque rápido. Sniper no tengo nada. En su fusil, ¿qué tenemos? ¿Lo mismo? No. Sprint de emergencia. Tras cambiar esta arma, tu velocidad de movimiento aumenta un 20% en tres segundos. Eso no está mal. Rayo de círculo no cambia. Esto no está mal. Creo que lo voy a hacer esto después igual. Enfoque no sobran balas. Claro, es verdad. Ok, hagamos una cosa. Después las voy a leer más en detalle, pero sí. Me voy a poner enfoque rápido. Ah, se puede hacer en el búnker. Ok, te voy a volver a casa entonces. Ya me parecía. Entonces lo hacemos más adelante. Quizás me debería enchufar otro botiquín, honestamente. Yo no sé si al final de este laboratorio hay algo más que arañas. A lo mejor hay una arañota. A lo mejor hay una araña jefe. A lo mejor hay un... Esos pasos son bastante grandes, de hecho. Esos pasos son muy grandes como para decir una arañita. Me voy a enchufar un botiquín. Ah, son ghouls. Ya me parecía. ¿Vieron cómo son ideas, boludo? Ese lo escuché venir pura y exclusivamente. Porque lo escuché venir. Porque yo estaba con el inventario hiberto. Es muy importante son ideas en este juego. Y estos son ghouls, no son arañas. No, nido de ghouls. Nido de ghouls. Cagué. 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 La concha. Odio los nidos de ghouls, boludo. Los odio porque para eso necesito granadas, me parece. Yo no creo que pueda tirar eso simplemente con el arma, ¿eh? Granadas, lógicamente, no tengo. Voy a tomar un agua. Esto es un vodka. Ay, el nido de ghouls me caga un poco la existencia. Fuck. Caga muchísimo. Lo puedo romper así. El tema es que con granadas. O sea, lo puedo romper a tiros, pero es un poco más complejo. Entonces yo no lo puedo pasar en sigilo, ¿no? No, me voy a morir. Es que me voy a morir. Volver con granadas. Sí, algún... Supongo que el militar te vende granadas. Porque si el militar te vende granadas, a lo mejor me conviene ir, comprar y volver otro día. Por acá no puedo rodear ni en pedido, ¿no? Acá ya rodeo y vuelvo al mismo lugar de antes. Yo lo intento. De última, si me muero, no pasa nada. Reseteo todo. Recuerden que no estoy jugando a permadez. Por más que haya leído un par de comentarios que me digan que él juegue a permadez y no sea cagón. No me interesa, la verdad. Ok, lo rompí. Eso estuvo bastante bien. Eso estuvo bastante bien. Pensé que iba a tardar mucho más. Espero que... Espero que no haya más de uno. Porque si hay más de uno de estos... Si hay más de uno de estos y tengo que volver a hacer esto, voy a tener un problema. Uh, un botiquín. Cerillas, otro botiquín. ¿Esto qué te da? Loot general. Recoger munición. Ok, balas. Escarapármur. Más balas. Un huevo. Bueno, lo puedo comer, de hecho. Balas. Un salamín. Qué rico. Tiene loot general. Me queda... Me parece que me quedé sin cargar. Ah, me quedé sin balas de estas. Me quedan este otro tipo de balas. Tengo botiquines. Tengo botiquines. Tengo botiquines. Tengo botiquines. Tengo vendas. Tengo las jeringuillas. Tengo recursos generales. Diría que estamos bien. Voy a seguir avanzando. Voy a ir con las otras balas. Hay un chabón muerto acá. Tarjeta de la sala principal del laboratorio. Ah, ni siquiera llegué a la sala principal, muchachos. Lo que me falta todavía. Asumo que no va a ser el único núcleo de la plaga que haya en este lugar. Los ghouls, la verdad que no me voy a tomar el trabajo de usarlos. Honestamente. Porque van a tener carne principalmente. Y yo tampoco puedo estar echando espacio inventario a la mierda por carne. Tengo miedo. Derecha o sea, izquierda. No, derecha o izquierda. Como que derecha o sea, izquierda. Tenemos una zona acá y después hay otra zona para allá. Hay mucha gente muerta, boludo. Corporación Carmesí. Son de la Corp. De la Crimson Corp. A ver, la misión decía que... Tu putísima madre. Un pichicho. Pensé que se estuquería en la puerta, honestamente. Cuando pasé por la puerta y el bicho vi que no podía pasar, dije... Ah, joya, lo mato desde el otro lado. Total, se estuquea en la puerta. Pero me saltó el hijo de puta. El grandullón. Un pichicho, básicamente. El pichicho atravesó la puerta saltando, hijo de puta. Yo pensé que se había quedado estuquer. Ok. Granadas. En el lore del juego. Es un laboratorio abandonado de la Crimson Corp. Es el lugar que claramente se fue a la mierda. No tengo plata para granadas, boludo. Tengo 150 rublos. Yo me quería comprar granada como un boludo. Quizás podría hacer un par de runes para sacar plata y después comprar granadas y buen equipamiento y volver. Tengan en cuenta, también tengo la armadura hecha pija. 41%. A lo mejor eso, a lo mejor hago arañas, vuelvo, vendo cosas, gano un poco de plata y vuelvo mejor equipado. Este, esto es un campamento bandido. Porque si es un campamento bandido, me viene joya para hacer plata, salió, tío. Ah, pensé que estaba sangrando, boludo. Vamos directamente a la laboratoria. Ya les digo, me parece que voy a sacar plata. Me parece que me meto, saco plata y me voy. Y ya después vuelvo mejor equipado. Con granadas y con probablemente más balas. La escopeta no me gusta. Me gusta la escopeta, pero no me gusta. Primero que tenga solo 4 balas y segundo que se estropee tanto porque está en pésimas condiciones. Como que me viene bastante mal que se me estropee. Ven, estos ojos se venden como por 500 cada uno, creo. Una barbaridad, sí. O sea, son bastante caros. Te la daña 500 y ojos 550. Uh, motor. Sí, son claramente bastante caritos. Pensé que acá ya tengo 10.000 rublos más o menos. Bueno, tampoco, quizás es un montón, pero 5.000 tengo. El núcleo de la plaga lo rompí sin granadas. Lo rompí a los tiros. Todavía puedo romper el núcleo a los tiros y al bicho grandote lo mató con granadas. Quizás vuelvo con 4 o 5 granadas. Puta madre. No me gusta porque estos bichos se te tiran muy encima. Y cuando se te tiran tan de encima es muy difícil darles una bala. Y como la escopeta dispara muy de a poco. Si soy de noche, boludo. Puta. Me voy con bastante platita. Hush. Ok. 18.000 rublos. Nice. Eh, te voy a vender todo esto. Debería ser bastante platita. Esto también. Un par de granadas. Entiéndase, dos. Porque solo tenés dos. Y me debería llevar más balas porque gasté. Gasté. Ah, no. Pero usé principalmente la escopeta en esa room. 70% menos de peso por mi armadura. ¿Cuánto pesa mi armadura? 4 kilos. Ah, no pesa tanto. No pesa tanto. O sea, ahora 70% pasaría a pesar más o menos un kilo y medio. Pero solo pesa 4. Tampoco es una locura. Ahora llevo 30. A ver. Esta. 5 kilos de peso máximo no está mal. Permite caminar despacio incluso cuando vas extremadamente sobrecargado. Esta no está mal. ¿Cuánto puedo equipar? O sea, ¿qué pasa si yo toco una? Ok. Esa ya la tengo para siempre. Claramente no la puedo cambiar. No tiene pinta de que me... Ah, puedo reiniciar. O sea, cada vez que subo de nivel puedo poner un nuevo punto de ventaja. O sea, tengo esto hace un montón de tiempo y nunca lo puse básicamente. Me pone 4, no entiendo. Me puedo poner ese. Me puedo poner 100 en casquillar. Me puedo poner... Tengo 2 más. Este quizás no está mal. El de la gravada no me interesa. El de la radiación no está mal. La radiación me rompe bastante las pelotas. La radiación rompe bastante las pelotas. 50%. Este no está mal. Y me quedaría un espacio. Ah, pero cambian. Ah, cambian ahora. Ok. Visión de rayos X. Permite ver los contenedores a través de las paredes. Ok. Corredor. Terministe de correr libremente si el peso que cargas es inferior al 50%. A nocturna. Mejora tu visión nocturna. Eso no está mal. Aumenta tu velocidad saqueda de un 50%. No está mal. Manos grandes. Por cada espacio armado vacío obtienes un aumento de 10 kilos en la capacidad de carga máxima. Eso no está mal. Coerciento amistoso. No me interesa. Batidor. Duplica la cantidad de alijos. Esto no me interesa. Explorar. Añigo un punto de extracción adicional. Eso no me interesa. Y ojos al tono es el tamaño del cone de visión aumenta. Eso tampoco me interesa mucho. Me parece muy llegar a un corredor. Es la única que me gusta de todo eso. O sea, es la única que le veo realmente worth. Estoy mucho mejor ahora, claramente. Voy. Uh. Me muevo rápido. Estoy claramente mucho mejor que antes. No sabía que eso era una mecánica que existía. Me debería haber fijado honestamente. Mala mía. Voy a dormir unas buenas 10 horas. Quizás ahora puedo comprar dos granadas más. Mirá lo que te digo. ¿Cuánta plata tengo? 6.000. Podría comprar una más. Si tienes. Te compro una. Voy con tres granadas y me las equipo. Las tengo que equipar en la... ¿Es con la G? ¿O me las te doy para acá? En 6. En 6 tengo las granadas. Me gustaría ponerme en la G, pero bueno. Si todo sale bien en esta me la hago. Uso una granada para el núcleo y las otras dos para el bichote grande. El pichicho. Me encantaría Ray para mi armadura. Tengo una armadura en la shit. Vámonos. Vámonos. Una vez más al campamento. Espero no tirarla como el orto, la granada. A ver, pegarle al núcleo es fácil porque el núcleo está quieto. Ahora, pegarle al bicho que se mueve va a ser un poco más difícil. Güey, muchacho. Acabo de llegar. No sé qué van a tirar eso. O allá arriba te voy a extraer, ¿verdad? ¿Todo bien ustedes, muchachos? ¿Están peleando con alguien? Claramente sí. Buenas. La verdad que no me interesa saber con qué se están peleando estas gente. A vos te voy a meter. Comerciar. ¿Vendés algo que me interese? Ah, me vendo un montón de cosas que me interesan para los módulos que quiero hacer. Que no me acuerdo cuáles son. Debería ir a chusmear el tema de los módulos. Porque me tengo que hacer un montón de módulos re importantes que no tengo. Pero bueno. Ya lo sabemos. Llegado el momento. Cuidado no te tiras la granada a vos mismo. O sea, que se puede seguro. Pero es más fácil tirársela a uno mismo que tirársela al bicho que querés matar. Tres buenos escopetazos matan a esta una malía. Wow. Qué locura. Eso no me lo esperaba. Deseenme suerte. Y también los voy a lootear. Yo ya looteé. Ya hice plata. Ahora lo que me interesa es pasarme a este putísimo laboratorio. De hecho, creo que los voy a rugear un poquito. Si yo veo a los bichos antes y que los bichos me vean, a mí no puedo hacer mierda de lejos. Voy a moverme rápido. Cosa de ir... Matándolos rápido. La puta que me parió. La cuncha. La luto. A round 4 me hicieron un sanguchito, boludo. La puta que me parió. Encima cuando corro no puedo... No puedo esperar. Entonces estaba intentando correr para dejarme y matarlo. Pero claro, mientras estoy corriendo para atrás no puedo esperar. Tío, boludo. Es que me meto en un sucutrucho y aparecen 80. La concha de tu hermana. Encima tanquean más de lo que aparecen, boludo. Es raro porque hay algunos bichos a los que los mato de dos tiros. O sea, una de estas arañas que los mato de dos tiros. Después hay otras que siento y le meto cuatro y no se mueran. Entonces no sé si es que depende de dónde le pegue. Porque es medio raro pensar que este juego tiene headshots. Por ejemplo, porque el personaje claramente tiene un tamaño bastante reducido. Como me gustaría poner una pared acá y no me rompan las pelotas. A lo mejor voy de izquierda a derecha. Porque esto pega la vuelta. Entonces voy de izquierda a derecha. Voy looteando sin que me hagan sanguchito por ahí. ¿Me explico? Entonces si voy por acá debería ir... Un pelín más tranquilo. Me está poniendo muy nervioso esta visión. No sé si es tan difícil como parece. No sé si a mí me está costando más que a otra gente. Pero la verdad me está costando bastante esta posición de visión de los cojones. Debe ser que estoy mal equipado, boludo. Yo como un peludo insisto en hacerla ahora con el equipamiento que tengo. Pero debo estar no lo suficientemente bien equipado. Estoy looteando principalmente por si encuentro más medicina. Honestamente. Siento que esa aliña se comió más balas de las que se debería haber comido. O me parece a mí. Me da miedo asomarme y me salgan 700 bullets. Creo que no la tiré. Pero flaco, ¿cuántos bichos iban a salir? Creo que no tiré la granada. Creo que le tengo que dar al 6 dos veces. Creo que claramente le tengo que dar al 6 dos veces. Porque le di al 6 y después el click y no se tiró la granada. Entonces creo que le tengo que dar al 6 y después de vuelta al 6. Lo que es un poco trambólico. Pero, o tengo que darle al 6 y simplemente esperar. Ah, tengo que simplemente esperar. Ok. Ok, le das al 6 y esperas a que termine la animación. Le das al 7 también me enchufé. Ok, me enchufé sin querer un... Una genilla no me tenía que haber enchufado. Fue completamente sin querer. Pero bueno, es lo que tiene. Creo que la rompí. Si no hubiesen salido más ghouls. Así que claramente rompí el núcleo. No, no lo rompí. Ok. Ahora sí. Bastante clean. Clean as fuck podría decirse. Un blink. Antes no había un blink ahí. ¿Por qué ahora hay un blink? Antes no había un blink ahí. Y encima no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo maté? ¿No tenía balas? ¿Por qué deje de disparar? ¿No lo...? ¿Me quedé sin balas? Dios, tengo los huevos llenos de esta misión, boludo. No puede ser que me esté costando tanto. De verdad, no es tan difícil. Claramente no es tan difícil. No me tendría que estar costando tanto. Tengo los huevos llenos de esta misión, boludo. Y lo peor es que como ya la hice 7 millones de veces y no dejo de morir. Estoy yendo cada vez más alocado y estoy jugando peor. Que termina siendo y me muere la vuelta. Como un pelotudo. Ojo de puta. ¿De dónde chota salió? ¿De dónde chota salieron, boludo? Como... Forros de mierda. Veo que esta caja de medicina se genera siempre en el mismo lugar. Lo que está bastante bien. Se agradece bastante, de verdad. Es un buen checkpoint. Porque ya a partir de acá tenés la zona heavy, que son los ghouls. Como que te están pre... La típica preparación pre-bossfight. Un airdrop, boludo. Que momento para un putísimo marro, ¿verdad? Ok. Ahora es lo que me da miedo, porque si me aparece otro blink ahí, me voy a cagar en todo. No quiero volver a hacer esta misión de verdad, boludo. No tengo ganas. O sea, me está... Me está gustando, eh. El setup, la vibe, toda la movida. Me está gustando mucho la misión. Ahora, no quiero volver a hacerla. Ya está, tipo, ya... Ya es tiempo de que me la pase, muchachos. Ya... Ya cortamos con la pavada. No humor pavada, muchachos. Oh, es que... Este pasillo no me gusta un choto, porque si yo me asomo y hay un blink ahí... No lo voy a ver hasta que lo tenga encima. Entonces, es un poco... Ok. Ahora no hay uno, ¿no? Antes y ahora para la otra, no. Ahí está, mira. Hijo de puta, el blink que estaba ahí. Estuvo ahí todo este tiempo. O sea, se había ido para la derecha, claramente. Antes. El tema es que si hay uno, puedo agarrar, ¿eh? What the fuck? What... Hijo de puta, ¿pero moriste? ¿Ve lo que le digo? Que cuando se te para encima no le podés disparar. O sea, no hay hitbox posible para que el arma le dé arregatullo. Para disparar direccionalmente, le des a donde le des. ¿Será por acá que tengo que ir? No me inspira mucha confianza esta zona, ¿verdad? ¿Será por acá que tengo que ir? O la puta madre, yo sé por dónde ir. No tengo una llave. Ah, claramente por ahí no tengo que ir. Ok. Ahora está el bicho que no me gusta mucho. Me voy a equipar bien. Esto por acá. ¿Me queda solo una granada para hacer este bicho de mierda? ¿De verdad? Piense que me caga más de una granada. Qué locura. En el seis, la granada. Ok. Ay, no, mira las pocas balas que me quedan, culiá. Qué mal. En el seis, la granada. Ay, la puta madre. Por la puerta no pasa. Sí, sí pasa por la puerta porque me acaba de matar. El bicho estaba parado acá. Yo estaba parado acá y pasa por la puerta. Definitivamente pasa por la puerta, muchachos. Confirmo que pasa por la puerta. Decime que es uno solo. Grandullón. Solo te suelta carne. Solo te suelta carne. Me chupala, bicho de mierda. Sí, 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 sí. Pasa por la puerta, el hijo de puta. No se confíen. No sé si es que no debería pasar, pero puede pasar igual porque, bueno, se buguea. Pero definitivamente pasa por la puerta. Ok. Tiene pinta que solo había uno. Joya. Decime, por favor, que este ya es el final. No, voy a tener que subir. Es que voy a tener que subir por ese ascensor. Y andas a ver que hay más adelante todavía. Documentos. Me voy. Me voy. Esa era mi misión. He cumplido mi misión. Me voy al choto. Dios mío. Me voy a morir. Es que me voy a morir extrayendo, boludo. Me voy a morir extrayendo. Una hora, boludo. Una hora. Una hora. Estuve para hacer esa medida. Estuve una hora. Perdí tres mil rublos. Una hora estuve, boludo. Una hora. ¿Qué me das? Ah, me das un tremendo sniper. Llevo a Mel Sniper. ¿Por qué te llevarías otra cosa? Ok. Cierra la válvula. Control las alcantarillas. Uh, tengo que ir a la siena. Tengo que ir a la zona 3, muchachos. O sea, la zona 4. Y en la siena no solo tenemos esa misión. La misión de la historia principal. Sino que tenemos la misión del anillo de Grigori. Y esta misión. Que te la da el trastos. Te da recompensas re piolas. Te da armas muy buenas. Entonces, el tieso se va. Entonces, esta misión está muy god. Entonces, tengo dos misiones en la zona 4. En la... El pantano. Que podríamos ir a ver. Porque yo nunca llegué al pantano. Yo nunca llegué al pantano. Va a ser mi primera vez. Entonces, la verdad que tengo ganitas de ir al pantano. Así que me llevo el BS. Dejo la escopeta. En realidad, mi arma principal es el Sniper. La arma principal es el Sniper. De verdad, no me puedo llevar a mirar para la BS. O sea, hasta que no tenga mirar para la BS. No me conviene. No me conviene. Me llevo la Mosing mejor. Ah, tengo dos ventajas más. Lo que pasa es que estas no me gustan ninguna, honestamente. Sí, honestamente no me gustan ninguna. Bueno, velocidad saqueo supongo que no está mal. Y visión nocturna. ¿Pasa visión nocturna? Bueno, está bien, visión nocturna. Creo que debería marcar todos los módulos. Y empezar a lutear todo lo que esté en amarillo, simplemente. Me dijeron que este está muy bien. El tema del carroñero. Porque te va dando comida, creo. O cosas en general. Después, ¿qué necesito para los kits de reparación? Reparar equipo. Ah, scrap armor. Ok, con el taller puedo hacer directamente, puedo reparar directamente las armaduras. Con scrap armor y resto de chatarras. Ok, no es que tengo que hacer kits de reparación, sino que puedo reparar mis armaduras. La armadura de Aurel es muy buena, pasa que está en 15%. Ah, pero esto es un montón de cosas para un kit de reparación, boludo. Estoy literalmente sin armadura. No tengo nada para reparar mi armadura. No, me está diciendo que tengo que ir sin armadura a hacer la misión. Nunca vine al pantano, estoy emocionado. Quiero ver cómo es. Visualmente ni lo conozco, ¿eh? No llueve, lo que está bastante bien. Ok. ¡Dios! Es enorme. Ok. ¿Qué chocas tengo que hacer? Las alcantarillas. Cierra la barba contra las alcantarillas. Asumo que va a ser esto de acá. Y después tenemos el anillo de Grigori. Y después acá tenemos la extracción. Asumo que esto, que es el único edificio que hay, va a ser el tema de la misión. Ojalá ver a alguien por ahí. Cosa de matarlo y llevarme su armadura. Porque si no va a estar complicadito esto. Esto sin armadura debe ser. No debe ser fácil. Ah, que sos. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. No llego a entender si ese chobano es bueno o es malo. No sé qué es. No sé si es loner o si es bandido. Es bandido. Es bandido. Creo que me vio igual. Ah, chupala. Ah, chupala. 69%. Nice. Primero que todo. Ya con armadura estoy un poco más seguro de mí mismo. 59% ¿qué armadura es? Clase 2. Es una porona. Esta es clase 3. Está un pelín peor, pero es clase 3. Ahora, tío. Uh. Uh. Ok. Ok. Están equipados estos muchachos, eh. Lógicamente. No me esperaba menos. Uh, una pepilla. Uy, qué buenas armas. 72% la pepilla. Perdón, la pepilla no es una pepilla. Pepe, 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 pepe. ¿Cómo se llama? Pepe 19. ¿Qué me pasa? Soy tonto. Pepe 19 es una muy buena arma y es un subfusil. Entonces me viene bien para situaciones como la del laboratorio. Que me costó un montón. 63%. Esta está mejor que la mía y es clase 3. Dios, ¿qué es esto? Vendaje militar. Dios, sistemas nuevos. Quita reparación de armas. Uy, por otro, muchas cosas nuevas. Ok. Estoy claramente en una zona infinitamente superior. Infinitamente superior esta zona. Claramente. Se nota simple y llanamente por el loot que estoy sacando. ¿Hay nadie más? Pepe, pepe 19. Es una pepe 19. Mirá el loot que saqué de matar a tres chabones. Quizás no es la gran cosa, ¿no? Para late game, una MKM, una pepe 19, una AK. Pero, boludo, infinitamente mejor de lo que estaba sacando. Esto es una AK-47. Esto no. Esto no sé qué es exactamente. SM. ¿Esto será una AK-U? Esto podría ser una AK-U y esto es una AK-47. Debe ser mejor que lo tengo yo, ¿no? De año 17, año 19. Yo lo tengo con cosas. No lo sé. Honestamente. No lo tengo claro. Arma real en el CS. A mí me gustaba mucho en el COD. Uy, jodeme que se está haciendo de noche. Qué problemón. ¿Hay nadie más acá? Eh, quizás me conviene más extraer. Fuerísima de chiste. No meme. No shock. Y si simplemente extraigo. Sabe lo, tío. Pero tengo mucho loot. Yo me tengo que meter en una zona que va a ser claramente muy difícil. Y no estoy lo suficientemente equipado. Entonces, a lo mejor me conviene simplemente irme a la mierda. Quiero dejar algo, pero todo lo que tengo me gusta. Que se yo, dejo pelotos. O sea, no quiero dejar la chatarra. O dejo la pasta. ¿No me alcanza con la pasta? Tío, te voy a dejar todo. No, no, no. Estoy preparado para esta zona, pero ni en pedo, ¿no? Algo me dice que me tendría que ir, ¿no? Ah, son ghouls. Ah, son ghouls. Una rata. Los ghouls me dan menos miedo. Pensé que iban a ser chabones también. No sé si las ratas te atacan, pero yo los mato por los dos. Pensé que iban a ser chabones. Los ghouls no me dan tanto miedo. El tema es que si hay ghouls puede también haber un blink. Puede también haber un granduchón. Puede haber una banda de cosas. Este juego que es Rocket League. Está muy bueno. ¿Qué hago? ¿Me voy? Es que no voy a poder ni lootear. A lo mejor me conviene irme a vender todo esto. Equiparme mejor y volver. Esta armadura es clase 3. Entonces esta técnicamente la podría reparar. Podría reparar esta armadura. Esta es clase 2. Esta no sé ni por qué me la estoy llevando. Esta es clase 2. No la voy a vender por un choto. Me conviene agarrar las cosas. Que dejé acá tiradas. Encima es que es de no, chul. Me conviene agarrar estas cosas. Que dejé tiradas. Ahí va. Dejo la armadura. Es clase 2. Que no la voy a vender por nada. Me voy. Reparo esta armadura. Consigo más balas. Armas mejores. Lo que sea. Y después vuelvo bien equipado. Me parece que tiene mucho más sentido. Oh. Mirá lejos. Me tengo que ir para extraer la puta madre. Me conviene más ir arriba. ¿Puede ser? Que acá abajo. Porque para ir para allá tendría rodear el agua. Ay Dios. Es que encima no se ve una pija. Mirá que yo mejoré mi visión nocturna. No sé. Es que tampoco sé qué tipo de mutantes hay en este lugar. O sea, ghouls. Claramente hay. Pero no sé si hay blinks. No sé si hay grandullones. No sé si hay algún tipo de bicho que desconozco. Algún bicho pantanoso. Un cocodrilo. ¿Te imaginas que me spawne un putísimo cocodrilo? Yo me cago encima. Cuando caminas. Me deja bastante tranquilo ir bordando el agua en este momento. Al menos aquí no me van a flanquear. ¿Sabes qué? Creo que se veía más en la visión nocturna. Mirá que te digo. Creo que sin la visión nocturna veía más. Dios mío. Qué tenso. Es este juego a la concha de mi vieja. 43.000 rublos. ¿A qué? Holy shit. ¿Sabes qué pasa? Que las armas que saqué tienen muchos accesorios. Que creo que me conviene quedarme. No sé si quiero vender las armas con los accesorios. Tenemos. Es que mirá que es esta arma. Esto es un cargador normal. Esto no tiene boca. Tiene una mira. Que es una piedra en punto rojo. La punto rojo me gusta. Voy a quedarme parece la punto rojo. Accesorio 1 tiene una empuñadura. Es que me parece que me conviene quedarme con todos estos accesorios honestamente. La PP19 tiene una mira también. La mira serpiente. Ah, la linterna táctica me gusta para mi arma. Ah, tiene un freno de boca. Ah, joder. Yo creo que vendo todo esto me llevo 12.000. Vendo la AK, vendo la PP19 y vendo la SKS. Me quedo con los accesorios que están bastante bien. Esto es quitar reparación de armaduras. Ah, cool. Con esto puedo reparar la armadura de Aurel. ¿Hasta cuánto? Mejor hasta... Ah, 30%. 30% no es tanto. Me parece que me voy a comprar los alijos. Entonces voy a desmarcar todo excepto el alijo. Y voy a ir a hablar con el Tiesos. A ver si el Tiesos me vende todo esto que me falta. Me falta un tubo, un poco de tuerca y un poco de clavo. No me falta. Debería venderme todo. Tengo armas, tengo balas, tengo una armadura y tengo vendajes. Con esto me voy a ir entonces al Don Tiesos. Estaba en el campamento improvisado, si no recuerdo mal. El Don Tiesos está justo al lado de la zona de extracción. Mira qué bien. Mira qué buena suerte. Vamos para allá. Hola, buenas tardes. ¿Me vendes lo que necesito? Sí, necesitaba... Ah, ¿cuánto era? Necesitas 40 para fabricar esto. Sí, pero creo que tenía cuánto, 20. ¿De cuánto le compro de 8? Ah, es barato. Le compro un montón. Le compro un montón de esto. Y me faltan tubos también. Dicen que si le compro así, ¿me alcanza? Yo creo que sí, en este momento. Yo lo doy como una win. Vas a necesitar más después así que no tengas miedo de pasarte. Ah, ok. A ver ahora si puedo hacer el... Sí, quite construcción al almacén nivel 2. Joya. Ok. Ok. Nice. Otra excusa. Otra excusa. Ahora entonces en el 4, por ejemplo, puedo dejar artículos de medicina. Ponerle. Esto ya es otra cosa. Ahora puedo lutear sin miedo a que no tenga espacio para guardar las cosas. Perfecto. Entonces. Ahora voy a hacer lo que dije recién que iba a hacer. Que es ir al pantano y hacer la misión de ese muchacho. El don 10. Y esos que has recuperado el anillo. Cúrame, por favor. Y con ese anillo ya sacamos un arma piola piola que podría tranquilamente reemplazar al AK. Tranquilamente. Creo. No lo tengo claro. Pero bueno, igual puedo hacer la misión y ya vender el arma y me hago plata. Como para no hacer pura y exclusivamente misiones principales. Porque tampoco me quiero rugear el juego. Prefiero hacer un par de misiones secundarias. De hecho, tendríamos que conseguir un par de granadas y hacer la misión de la zona industrial. De destruir tres núcleos de plaga. Tendríamos que hacer eso también. En vez de seguir avanzando con la principal. Porque me da la sensación de que estoy avanzando principalmente con la misión principal. Y mi equipamiento no está escalando muy rápido. Entonces. Siento que estoy en un punto donde lo que tengo que hacer me queda un poco alto de nivel. El laboratorio se me costó mucho más de lo que me debería haber costado. ¿Eso es una putísima iglesia? Si es. Está rica la guaguita. ¿Está rica la guaguita que te tomaste? No me quería vender honestamente. Quería cambiar de arma y le arreglé al botón. Clase 3. Dios, bandidos con armadura de clase 3, boludo. Claramente esta zona está bastante fuerte. Uh. Dios. Ahora sí. Es que esta gente ahora tiene armas de verdad, boludo. Tiene armas que vale la pena llevarse. Aunque sea por los accesorios. Es una pistola. ¿De verdad tienes una pistola? Poronga. Uy. ¿Esto? ¿Esto es una caja militar? ¿Caja de accesorios? Holy crap. A ver. Siento que maté a dos chabones. ¿No? O sea, maté a tres. Luteé a dos. Maté a tres. Me parece. ¿No maté a tres yo? ¿Dónde está el que me queda lutear? O no maté a tres. Quizás no maté a tres. Chita. Están definitivamente más fuertes los dos bandidos. A ver. Estamos en la zona cuatro ya. ¿Puedo entrar acá? No. Ok. Siento que me faltó volver lutear a alguien. Pero bueno. Tenemos que buscar el anillo. En alguna parte de esta gran área. Está el anillo de este muchacho. ¿Será abajo de una tumba? ¿Tendré que profanar una tumba? De hecho sí. A la memoria de Grigori. El único amigo que ha tenido Don Ties. Me hace emocionar el apoyo. Oh. Eso estuvo de hecho bastante bien. ¿Sería forzar mucho? ¿Sería forzar mucho? ¿Sería forzar mucho? Pará. No los traigas. Che. No veo a nadie. Ghouls. No veo a nadie. No seas gritty. Estoy siendo un poco gritty la verdad. Pero este juego va a ser gritty. No, al fin y al cabo. No veo a nadie. Bueno. Voy me. He oído bastante clean. Me tienen que decir qué arma me conviene. El Don Tiesos. Porque te da varias armas el Don Tiesos. Tendría que ponerme en serio con el tema de los conejos y los jabris. Así ya termino esa misión. Más que nada es para sacármela de encima. Porque me da paja tener esa misión encima. Ya la debería terminar. Tengo un montón de misiones que debería haber terminado ya. Misiones secundarias que no estoy priorizando. ¿Esto es un campamento bandido? Así es. A mí no más. A casa. ¿Necesario o no? Probablemente no. Pero ya que estamos. Arramando una clase 1. Una pepe yo. Hola. Toma. Tengo una misión para vos. Vende estas. Tiene una armadura clase 4 al 100%. Que quizás no estaría mal llevarme. Mirá. Mirá. ¿Qué te digo? Esta. 30%. 35. 80. 25. 23. 30. 30. Mucho mejor esta de acá. Lógicamente. NU02 Armor. Si no tiene una C15. Que sería una R. Sería una R15. Esta tiene más daño. Armadura del 100%. Mucho mejor que la Bandit. Mucho mejor que la Bandit. Buena radiación. Buena. Que me arropa bien a la manía. Bien fragilidad. Radiación 80. Está muy bien. 35. Que me arropa. Está muy bien. Es mucho mejor que la tengo yo. Armadura Power Ranger. Literal. Venderte esto. Ya estoy. Ah. No tienes platos. Prefiero con toda la honestidad del mundo. Llevarme una armadura. Que siento me está costando mucho más conseguir. Que un arma que ya tengo. Básicamente. Entonces me voy a llevar la armadura. Y ya no tenemos misiones para mí. Que pena. Ah. Me dio cuatro armaduras. Me dio cuatro armaduras. Me dio cuatro. Cuatro armaduras me dio. Bueno. No me falta una armadura. Nunca me hace mi puta vida. Boludo. Cuatro armaduras me dio. ¿Por qué no vendes nada ahora? No vende más nada este hijo de puta ahora. ¿Será forro? 600. Es que me voy a tener que extraer sin espacio de inventario. La puta madre. Esto es una paja. Esto es una paja. ¿Puedo comprarle algo? Sí. Pero no me deja comprarle nada el hijo de puta. Ya no vende. Ya no vende. Este muchacho ya no vende. Sacó una banda de guita. Claro. Si vendiese las armaduras al 100% de estado. Me lleno de guita. Pero no las voy a vender. Las voy a usar. Pero si yo vendiese estas armaduras. Es cada 10.000 cada uno. Podría vender por 30.000. Es tentador. No lo voy a hacer. Pero es tentador. Esta la voy a vender también. Es realmente tentador. Toma. Te vendo esto. No tengo ni espacio para hacerlo. La Adorel casi que la vendo. Tiene un poco más de quemarropa. Pero tiene mucho menos radiación. La verdad que es mucho peor la Adorel. La voy a vender la Adorel. Está a 15%. Es una poronga la Adorel. Pero la voy a vender. Ya no me sirve. Además la Adorel lo podés farmear. Así que. Dios. Full tuneada la acá. Muy tuneada la acá. Me gusta. Entonces ahora con esta linterna. Puedo ver en la oscuridad. Y me llevo la escopeta. Que está medio en malas condiciones. Extracción. Esto va a ser básicamente. El mismo bucle infinito. Que fue los labs. Pero en el pantano. ¿Por qué no me funciona la luz? Ah. Acá adentro es verdad que hay. Uff. Yo me vine sin el sniper. Hay un hunter detrás mío. Yo no puedo tener tanta mala leche. Chabón. Como para que haya un hunter detrás mío. No. Me dejó la armadura en 40%. Dejá. Matadme. Salve tío. Matadme. Vamos de vuelta. Joder. 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 Porque ahora son más de tres. Porque ahora son cinco. Me estuqué con una piedra, boludo. Porque ahora son cinco. Esa era Green Army. Y la concha de la arma. Me disparé con un Green Army. Era un Green Army. La puta que me parió, boludo. Tengo la misma idea que yo, hijo de puta. La misma idea que yo, hijo de puta. Tanta puntería vas a tener la concha de tu madre. ¿Por qué voy con más de...? Ah, porque llevo mucha... No, 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 no me lo he esperado. La verdad que no me lo he esperado. ¿Cómo se tiran los... Los tornillos? ¿Se llama la atención de gente? Claramente no, ¿no? No, boludo. Me hace concha ese chabón. Ese chabón en particular me hace concha, boludo. No era Mosin, hijo de puta. Digamos, no me metí en el laboratorio y yo usé dos botiquines y dos vendas, boludo. ¡Suscríbete al canal! Lo maté No No reacciona Estaba tontísimo No reaccionaba Pero no sabía que estaba pasando Armadura en 41 Quizá me tendría que haber traído dos armaduras Voy a ir con la escopeta Con balas De las HP Ok No sé que puede haber acá abajo Además de ghouls No sé que más puede haber Me da un poco de miedo descubrirlo Estas ratas como que No sé que me pueden hacer Así que por la vez las mato No me gusta la internet Siento que me hace ver menos Siento que me saca más visión De la que me da No sé si te voy a ir por acá No sé por dónde Vamos a investigar un poco Ay ojalá que no haya grandullones Si hay ghouls y arañas dentro de todo No me jode Pero si hay tipo de grandullones Blinks Toda esa movida Que seguramente haya Si hay grandullones afuera ¿Por qué no habría dentro? Pero es serio Hay arañas ¿Qué laberintico es este lugar? Yo asumo que tengo que ir Lo más a la izquierda Que me deje el juego Estoy re perdido Ojalá que a donde tenga No ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Primero Hay un putísimo Man Ahí Hay un chabón Hay un chabón Casualmente caminando Y acá a la izquierda Escuché algo muy feo No sé qué Pero algo muy feo Escuché Más o menos Hay otro Hay otro chabón ahí arriba Y hay algo acá muy grande No sé qué Pero es muy grande Escuchan eso No sabía que esos bichos Hacían ser ruido Che ¿Esto es nuevo acá? No Esto me suena a ser nuevo Tiene Sí Sonaba algo grande No me acordaba No sabía que ese bicho Hacía ser ruido Ese bicho hay que tirarle Tres granadas ahí Y salir corriendo No Tengo que ir hasta allá arriba Y después extraer acá abajo Qué Layout de mapa del orto Boludo Ese putísimo bicho De los cojones Boludo Nada me hizo la cola Me hizo la absoluta cola Ahí Y después acá Granadita Granadita No quiero lutear Porque no tengo mucho espacio Pero me llevó la granada ¿Está como esta como esta? Ah, pero que la mía Ojo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero un swap No quiero un swap No quiero un swap No quiero un swap ками No quiero un swap Que se vuelva 000 Un swap To be bound Solo me Queda uno con Mossing Dios mio Dios mio A ver eso no estuvo mal de hecho De hecho no estuvo nada mal Me llevo balas Ya que estoy Me llevo una aguita Me encantaría poder llevarme todo este botín Es un montón Pero Venimos a lo que venimos Sabemos que ese ruido de como alguien haciendo Es un Es un grandullón de esos Con esos hay que tener mucho cuidado Te hacen la cola a esos chabones La absoluta cola te hacen Pobre No sabe ni que le pegó Está re triste ese man O sea no se murió Pero Por qué está esta gente acá abajo No tengo ni puta idea No me estoy enterando mucho de Lore El terror es raro Pero bueno Vine a otra cosa Creo que había otro Pilotudo Me fue a tirar una flash Al tal lado Mirá matar 100 ghouls Me dio un logro Ok Acá ya está el grandullón No lo escucho Pero que no lo escuche No quiere decir que no está ahí Saluteo No está Bueno si no está acá Está más adelante Dudo que no esté No un putísimo núcleo de Google Pulsa concha bien puta De tu viaje No ¿Qué tal? Oh, ya, la segunda. No. O sea, la granada suena obvio, pero si nos queda todavía un grandullón, prefiero no usar la granada para esta broma. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedan dos balas? ¿Por qué me quedan dos balas? Hola, ¿y el resto de mis balas? Qué poca bala que me quedan, boludo. No sé por dónde yo tengo que ir, estoy estúpidamente nervioso y estúpidamente perdido y estoy estúpido, básicamente. Estoy pura y exclusivamente estúpido. Caja de armamento grado 2. Holy crap. Ok. Tengo una llave. Oh, pará. Hay alguien viviendo acá claramente y no tengo una llave para entrar. ¿Qué fue ese rayo? What the fuck. ¿Es esa la cosa que te voy a abrir? Tiene pinta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hice la misión que tenía que hacer. Mi pregunta es, ahora... Yo me había cruzado un grandullón. ¿Dónde está el grandullón? Borgández me lo crucé y ahora no. Me lo voy a cruzar ahora a la salida. Está en un lugar que no llegué a explorar. Yo juraría que explore todo. What the fuck. Está el grandullón que pensé que me iba a comer. ¿Qué es? Ay, son las 6 de la tarde. Le digo troste porque yo tengo que ir a esta distracción que está bastante lejos. Y si me va a hacer de noche. Ah, te podés morir rata de mierda. No, 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 no. Este parío no había visto la araña de eso. También se miraba немножко de tiempo. ¡Echidado! No me gustó mucho, Assistant. No me gustó mucho supplements. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. Y a la chua ya su 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 Y a la chua ya su